Vamos a continuar porque, atención, lo que sigue diciendo esta noticia. Dice, Hacienda sospecha de una compra de mascarillas de Aero Europa a la trama Coldo pocos meses antes de ser rescatada. Señor Jara, es que es... suma y sigue, suma y sigue. Y en esa trama, claro, dice la trama... ¿Qué tiene que ver Begoña Gómez con la trama Coldo? Pues que lo explique ella, que porque se reunía con el comisionista detenido de la trama Coldo. Que, por cierto, es el que contrata a Europa para sacar 200 millones de euros de Venezuela. Que, por cierto, en Venezuela, ¿quién es el embajador de la narcodictadura? Que es el que tiene a sus hijas haciendo negocio y que es la mano que mece la cuna al gobierno de Sánchez. Si es que todo, todo rueda por el mismo sitio, ¿no? Y posible candidato a las europeas. Y posible candidato a las europeas. Señor Rodríguez Zapatero, por si alguien si no nos ha seguido, ¿no? Y yo recuerdo Dominicana. Mucha Dominicana. Siempre Dominicana. No Mojácar, Pedro. Dominicana. No lo olvides. Dominicana. República Dominicana. Ahí, ahí. Esos viajes inhóspitos y tal. Y después Peulló. Mucho Peulló, Pedro. Cuatro tipos en el Peulló. Cuatro. Cuatro. ¿Eh? Cerdo Satán. Digo, Santos Cerdán. Coldo. Pedro. Y no sé quién más. ¿Eh? Tú sí lo sabes, Pedro. Bueno, ve tomando nota. Ve tomando nota. Bueno, ve tomando nota. Gracias.